Una de las funciones más originales con la que Tesla equipa a sus coches eléctricos es la función Summon, conocida también como Convocar. Gracias a esta tecnología, desde fuera del vehículo podemos llamar a nuestro coche para que venga a recogernos en un parking público. En este caso, el coche saldrá por sí solo de su plaza de aparcamiento e irá a buscar al conductor a lo largo de un trayecto donde se orteará todos los obstáculos que se encuentren. Al menos eso es lo que confirma y declara Tesla. Si bien las redes están llenas de vídeos de usuarios convocando a sus coches en grandes parkings en EEUU, las leyes de la Unión Europea son muy restrictivas. Por este motivo Tesla ha tenido que reducir mucho esta funcionalidad en su coche hasta hacerla prácticamente un concepto ridículo a la hora de usar. Parece más que estamos llevando un coche teledirigido que no un coche autónomo que viene a buscarnos en un aparcamiento. De hecho, en Europa la distancia mínima del usuario no puede superar los 6 metros. Es decir, tenemos que estar dentro del radio del bluetooth en el momento de que el coche no logra contactar con la aplicación del teléfono vía bluetooth, se desactiva y el coche se para. Y también no puede recorrer más de 20 metros, con lo cual la idea de llamar a nuestro coche en una plaza de aparcamiento estando nosotros bastante lejos del vehículo no va a funcionar siempre y cuando estemos en la Unión Europea. El coche es el mismo, pero el software europeo es diferente. Tiene que cumplir las normativas aquí que para los coches autónomos son mucho más restringidas. Vamos a probar aquí en forococheseléctricos.com cómo se comporta la función convocar en España en la Unión Europea. ¿Será un éxito o un fracaso? Ahora mismo lo veremos. Y ahora estamos en marcha. El coche ha girado las ruedas a la dirección contraria. Pensamos dónde se quiere ir. Detecta un peatón como estamos nosotros aquí al lado. Vamos a alejarnos porque puede ser. No sabemos cuál es el rumbo que quiere llevar nuestro Tesla. Nos alejamos, pero si nos alejamos mucho se cancelará el Smart Summon porque hay que estar al lado del coche. Esto es lo más ridículo que hemos visto. Las normativas. Ahora encuentra el camino. Seguimos detrás de él. Nuestro coche va solo y se va al sitio al que lo habíamos convocado. Nos acercamos al coche. En el momento que nos alejamos el coche se para. Y hasta aquí ha llegado. Ha cumplido. Ha ido a la zona a la que lo habíamos convocado, al punto del mapa. Eso lo ha hecho muy bien. El problema es que tenemos que estar constantemente pegados al coche. Y cuando estamos tan cerca, detecta un peatón y el coche se para. La función convocar avanzada de Tesla en Europa, hasta que no cambien las normativas, pues parece que es bastante inútil. ¿Qué es lo que no es inútil? El Summon, la forma de convocar el coche normal. Eso sí que es muy útil porque funciona bastante bien la mayoría de las veces. Hay veces que tarda a lo mejor el teléfono en enganchar con el coche, pero en general suele funcionar prácticamente 8 de cada 10 veces y es muy útil cuando llegamos a una plaza muy estrecha donde no podemos bajarnos del coche. Colocamos el coche, lo cuadramos, nos bajamos del vehículo, pulsamos el botón y el coche da marcha atrás o marcha adelante perfectamente. Y eso lo hace muy, muy bien. Convocar en un parking como este, donde estamos totalmente solos, pues no podemos alejarnos. En el momento que nos alejamos, la normativa europea le da unos metros, poco más de una decena de metros, para hacer el movimiento autónomo y sobre todo tenemos que estar en el rango del Bluetooth. Y el Bluetooth, en cuanto te alejas un poco, deja de funcionar. La normativa de algo que está cambiando radicalmente en todos los países del mundo, menos en Europa, donde seguimos limitando la conducción autónoma y los asistentes a la conducción que están marcando diferencias, eso todavía queda mucho para que llegue a Europa. Mientras tanto queremos competir con gigantes como China, Estados Unidos y otras naciones, que incluso Israel está muy por delante de las normativas europeas y sobre todo de una industria tecnológica que está muy, muy por delante de lo que hay aquí. Lo pudimos comprobar hace un par de años en el propio Israel, cuando veíamos a todos los fundos de capital riesgo de las grandes compañías, de los principales OEMs de todo el mundo, de fabricantes europeos, de fabricantes coreanos, de fabricantes estadounidenses, que estaban buscando la tecnología de las startup israelíes, que hacen ¿qué? Conducción autónoma, manejo de datos, sensorización y un gran mundo que hay por descubrir en lo que es el futuro de la automoción. Todo esto y mucho más en forococheseléctricos.com Vamos detrás del coche, como si fuera un niño pequeño. Y nos dice, este mensaje, máxima distancia, completada. Tenemos que salirnos de la aplicación y volver a empezar. Último intento. Vamos a ver si podemos sacar el coche de esta plaza y que nos vaya a buscar aquí, al carril. Se lo hemos indicado, en la aplicación, y probamos. Vamos a mantenernos cerca del coche. El problema es que al mantenernos cerca, posiblemente nos lea como un peatón y pueda abortar. Tenemos que estar cerca del coche. Y en este caso, ha completado el destino donde lo habíamos mandado. Y en este caso, ha completado el destino donde lo habíamos mandado. Esto es una función útil que, siguiendo las restricciones que tenemos en la Unión Europea, resulta bastante absurda. Al final, hemos conseguido que el coche salga de una plaza supuestamente estrecha. Estamos simulando que estuviéramos en un hueco muy, muy, muy estrecho y que nos hubiera llevado al carril más despejado. Pero, todo lo que hay que hacer para conseguirlo, pues es más fácil. Hacer un convocar, sacar el coche, subirse directamente y seguir bien. Esto ha sido todo desde forococheseléctricos.com, tu portal número uno de movilidad. No te lo pierdas. Intentamos traerte todos los detalles, todas las cosas que siempre nos llaman la atención de la tecnología que está cambiando el mundo del automóvil. No te lo pierdas.